Viene un proceso de entrega-recepción que ya se hizo a finales de año y la concesionaria que obtuvo el proyecto por parte del gobierno de la ciudad tendrá que empezar a cambiar ya los camiones. Tendremos ya fechas establecidas, no quisiera ahorita anticiparme, están establecidas ya en el contrato de concesión. Y por supuesto en los próximos meses empezaremos a ver unidades nuevas, empezaremos a ver más depósitos de basura en diferentes calles de la ciudad y empezaremos a ver también más colectores, más depósitos de estos móviles que se encuentran en unidades habitacionales y en colonias. Y la propia concesionaria, vecinas y vecinos, va a ser la responsable también de levantar la basura de esos botes papeleros.